Texcaltitlán Texcaltitlán es un municipio que preserva su riqueza cultural, histórica, tradicional y ancestral. Como cada año desde hace generaciones, el 25 de julio es la fecha más importante para adorar a Santiago Apóstol, el santo patrono de esta bella localidad. Fuegos pirotécnicos, música, cabalgatas, peregrinaciones, misas y danzas Forman parte de los elementos que conforman esta celebración eucarística, donde los fieles tienen la oportunidad de demostrar su fe, devoción y plegarias ante el santo patrono. Vamos a encomendarle al buen Dios estas actividades. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te pedimos Padre bueno que por la gloriosa intercesión de Santiago Apóstol, nos concedas a cada uno de nosotros, tus hijos, gozar siempre de plena salud de cuerpo y de alma. Esta fiesta es una de las más importantes de la región, no solo porque recibe a cientos de peregrinos de distintas partes del municipio y del estado, sino también por el gran arraigo cultural y tradicional, que desde hace cientos de años se ha mostrado a través de diversos ritos. Donde la gente sale a las calles para agradecer y pedir a Dios por el bien de sus cosechas. Son las costumbres de la gente, o sea que vienen a ver al patrón Santiago, para que llueva, para que les dé cosecha. Diversas escenificaciones que recuerdan la historia de la época de las haciendas en Texcaltitlán durante el porfiriato, se conjugan para representar la importancia del cultivo de maíz, trigo y cebada en la localidad. Esta es la representación de una hacienda que hubo aquí en el municipio, pues hace bastante tiempo, y las personas que participan escenifican que son trabajadores o peones de la hacienda. En Texcaltitlán, dos tradiciones no pueden faltar para hacer de este un peculiar festejo. La primera de ellas son las cabalgatas, compuestas por un ejército de más de 500 hombres a caballo, que acompañados de la música de don Manuel Vázquez, parten de la comunidad de San Miguel Atisca para recorrer el municipio y llegar hasta el recinto de Santiago Apóstol. De 38 años se tocaron esto, año por año. Y esta tradición se trata de un señor que era general y se robó el santito de por ahí de un pueblo y lo veneraba, y él ponía la tropa aquí a dar vuelta aquí en la plaza. Y de allí viene eso del viejo caballo. La segunda costumbre la componen los típicos viejos de la danza, mejor conocidos en Texcaltitlán como los aguareros, quienes representan a los trabajadores que en la época de las haciendas evitaban que se robaran de las milpas las cosechas. Con el paso de los años se ha ridiculizado su aspecto, y así se representan hoy en día, con pintorescos disfraces que llenan de alegría y de emoción a quien los admiran. Es una representación que se hace para divertir un poco a la gente, es un personaje un poco cómico que se hace aquí en la fiesta. No cabe duda que la fiesta de Texcaltitlán es un verdadero evento lleno de espiritualidad, tradición y alegría. Del ambiente sano y completamente familiar, está garantizado para quien visita este hermoso municipio. Apoyamos en la cuestión de protección civil, de tránsito, en efecto de que vengan bien protegidas todas las peregrinaciones que se vienen de diversas comunidades hasta esta cabecera municipal. Ven y conoce Texcaltitlán, no te arrepentirás. Para TV Urbana Noticias, Marisol Mejía Sánchez.